¿Cómo se puede conocer un proceso electoral? Y además hay una intención de voto muy clara, muy clara, que no solamente lo dicen las encuestas, lo dice la calle, donde uno pueda estar en su centro de trabajo, de estudio, en la esquina, donde pueda haber un debate entre vecinos, entre gente, sabrá cuáles son las corrientes de opinión mayoritaria. Y ese país tiene una derecha, tenemos una derecha, bueno, que no tiene proyecto de patria, no tiene proyecto nacional. En todo caso, se ha sido calificada, pienso que hay que rescatar como una derecha contra patria. Es una ensalada de odios, de grupos, grupúsculos, de sectores con ambición de poder, digamos, vinculado a sus intereses económicos. De hecho, al final, el candidato que impusieron, lo impuso fue la derecha económica de este país, la derecha más retrógrada. El 11 de abril. Y precisamente, esa derecha que ellos conocen y se sabe en minoría, articulada a la derecha internacional, a los sectores imperiales que quieren destruir este hermoso proyecto de patria, este hermoso proyecto revolucionario, vienen preparando un conjunto de emboscadas y nosotros le conocemos el guión. Hay diversos elementos hoy que el presidente ayer alertó con la responsabilidad que siempre lo hace al país para que reaccione, podríamos decir, las defensas naturales que tiene la sociedad, que tiene el pueblo, que tienen las instituciones, reaccionen a tiempo. Conozcan cuáles son los planes de esta derecha de querer sabotear el escenario electoral y de querer desconocer la realidad política del país. Y, bueno, ya ha sido denunciada parte de ellos. Ellos tienen un plan de emboscadas políticas, mediáticas, para tratar de escalar en situaciones diversas de violencia, las agresiones a las periodistas, a los periodistas, los hechos de violencia que han intentado, el saboteo al tema del agua, muy grave, muy delicado. Ya la fiscalía ha empezado a actuar en relación a ese tema y, precisamente, el presidente, con responsabilidad y acogido a la Constitución, le ha dicho a esta derecha, a algunos sectores de esta derecha económica vinculados, a algunos bancos y a algunas empresas que están preparando estos planes, que están dándole vuelta a estos planes de saboteo, le ha dicho, bueno, que aquí hay un Estado, aquí hay unas leyes, y si ellos se atrevieran, otra vez, a arremeter para tratar de emboscar la vida en paz de los venezolanos, nosotros, el gobierno bolivariano y todas las instituciones de Estado tendrían que reaccionar con mucha claridad y mucha fortaleza. La violencia es uno de los elementos que bien explicó el presidente Chávez ayer, que podría estar dentro de estos planes orientados a desconocer los resultados electorales y a generar, por tanto, una situación de caos en el país. Hay otros en escenarios internacionales que vamos a ir tratando, trabajando a medida de la entrevista, pero Gonzalo nos hizo un resumen de las últimas encuestas, de las recientes encuestas. Incluso, creo, Gonzalo, que tú tienes por allá también el resultado de la encuesta GALU, que se ha sido divulgado el día de hoy. Así es, Tania. Tengo, aquí tenemos un histórico, básicamente, de lo que es el mes de marzo. Las encuestas, o todas las encuestadoras, se han pronunciado hasta este mes de marzo.